Vamos a darle la bienvenida al ingeniero José Azcárate, flamante secretario de Energía de la provincia. ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo estás, Ramiro? Muy bien. ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo. Esto es una secretaría nueva, ¿no?, que se ha creado por pedido del gobernador Jaldo. El gobernador Jaldo creó una secretaría de Energía. De las provincias del norte, la única que no tenía secretaría de Energía es Tucumán. Tenía una dirección de energía y que se dedicaba a hacer obras que son obras de transmisión y transformación, que después eran entregadas a ERED, porque ERED tiene el usufructo de todas las obras públicas de energía en Tucumán. La idea de una secretaría de Energía es retomar un concepto que es la potestad de la provincia en definir políticas energéticas, avanzar en un concepto que es energías renovables y no convencionales, que el resto de las provincias del norte argentino ya lo tiene desarrollado. Jujuy, Salta, Los Salares y Cauchari. Es un tema que Tucumán tendría que estar hoy día al mismo nivel. Vamos a intentar llevarlo a ese nivel con los parques solares en los valles calchaquíes. Además, es un laburo que venía haciendo como legislador. Como legislador hice el proyecto de ley que hoy día sigue todavía en tratamiento, que generaba la posibilidad de que la provincia tenga una SAPEM. Claro. Que esa SAPEM maneje el desarrollo de los parques solares en todo el oeste provincial. Pero por otro lado, hay todo un tema que es un desafío mucho más grande, que es el tema de las energías renovables. Tucumán hoy día, aunque poca gente lo sabe, provee del 12% de los combustibles líquidos que se reemplazan en gasoil y en naftas, el 6% lo provee Tucumán, que es alcohol, bioetanol. Y no hay una política de desarrollo. Porque el bioetanol hoy día podría ser, no el 12%, podría ser el 20%, el 25%. Claro, como Brasil, ¿no? Como Brasil. Claro. Pero no nos hemos dado una política. Y nos damos cuenta... Es más, hay campaña en contra. Claro. Hay campaña en contra. Bueno, pregúntale la campaña en contra. No hace bien el motor del auto de que... Claro, mentira. Los brasileños tienen motores argentinos, porque los motores se fabrican en Argentina y usan el mercado brasileño, de varias fábricas que están en Córdoba y en Buenos Aires. Y son motores flex que trabajan con un 25% de bioetanol sin ningún tipo de modificaciones. Entonces, no hay ninguna razón para no hacerlo. Y cuando... ¿Cuál es el pedido de Jaldo, del gobernador, para la creación de esta secretaría? ¿Quién pronta darle, trabajar? Armar el área, prever la creación de una SAPEN provincial que pueda manejar las energías renovables. Están en proyecto, te diría, un gran parque solar o tres parques separados, que son Calchaquí 1, 2 y 3, que son los proyectos que yo presenté ya en la legislatura. Estamos tramitando con el ministro del área, que es el ministro Gianotti, la línea de media y alta tensión que nos conecte. Tucumán es el único lugar ciego de todo el norte argentino de la Ruta 40. No tenemos transmisión de energía. La energía llega hasta Santa María, Ampajango, que es la línea que va a la lumbrera, y al norte, en Cafayate. Pero en el medio... A ver, Amaycha tiene que generar con generadores, con combustibles líquidos. Y eso lo está manejando Edeth. No han hecho ninguna planta de energía solar porque no hay cómo transmitirla. Si yo tuviera hoy día cómo colocar tres plantas de 100 Mb cada una, son 300 Mb de generación de energía solar, no tendría cómo transportarla a ningún lado porque no tengo línea de transporte. Esas son las obras que estamos por terminar de proyectar y empezar a hacer. En el lapso de un año tenemos que estar en condiciones de competir y de empezar a competir con las provincias del norte. Pero además no hay mucha distancia entre Santa María y Amaycha, digamos, en kilómetros para poder hacer obras conjuntas. No, desde Ampajango hasta... A ver, hay una línea de transmisión de 15 kilómetros que llevaría desde la estación transformadora que está haciendo Catamarca en Ampajango, que nos ha dejado un campo para conectar y darle energía a Amaycha, digamos, desde Santa María. Pero ese no es el tema. No es el tema de pedirle a otra provincia que me dé la conexión de energía. El tema es desarrollar el Valle Calchaquí y los Valles Calchaquíes se van a desarrollar cuando tengan capacidad de generar energía. Y para eso hay que hacer muchas cosas, convenios con los pueblos originarios para trabajar junto con ellos. Claro, porque qué zona se la pone... Como se hizo en Jujuy. En Jujuy hay un convenio con los pueblos originarios y ellos son dueños de un porcentaje de las ganancias que tiene la provincia, además de tener escuelas nuevas y todo lo que se puede hacer. Es una mentalidad de desarrollo. Lo que nos pedió Osvaldo que haga, lo voy a hacer. Y luego veremos si el destino final mío era el ente regulador. Claro. Con la creación de este ente. Así es. De Zapen. Y el ente regulador de energía en Tucumán, que es el ERCEP. El ERCEP. Controlar. Y ahora, ¿cómo vas a seguir siendo radical? ¿Esté o no dentro del partido? No, a ver. Hay un tema, hay un tema. Te pregunto porque han pedido tú. No, hay gente que pide mi expulsión. Está en todo su derecho de pedirla. Un solo mensaje para los que piden expulsiones. Para haber cometido una falta tiene que estar tipificada. Uno no puede decir que hay una pena si no hay un delito. Bueno, a ver, quiero que algún tucumano me diga qué falta cometo que les iba contra la Unión Cívica Radical por aceptar desarrollar a la provincia de Tucumán. Miro los ojos a la cámara y digo a los que están pensando tantas tonteras, digo qué falta cometo contra los intereses de un partido que aboga por las libertades públicas al aceptar desarrollar a la provincia de Tucumán. Y que siempre fue un sector que era crítico al gobierno, pero ahora estando desde adentro un gobierno plural como el que pide el gobernador, dando la posibilidad a este espacio también de pertenecer al gobierno provincial. Los candidatores críticos no me pongan a competir porque he sido uno de los más críticos. Por eso. Y los que me conocen saben cómo he actuado siempre. Ahora, son conceptos distintos. Una cosa es controlar a quien gobierna y otra cosa es gestionar para lograr el desarrollo. Me han pedido que acepten un desafío y lo he aceptado. Que es gestionar para lograr un desarrollo en áreas en las que hoy la provincia de Tucumán no está desarrollada. Aparte, no es que te pidió Jaldo gestionar para los peronistas, nada más. No, me pido que gestionar para los tucumanos. Y cuando es jurado, es jurado por los tucumanos y para los tucumanos. Acá había un gobernador que se llamaba Celestino Gelsi. Claro. Que en tres años hizo el DIC del Cadillac, la Maternidad, el Hospital de Niños, el Centro de Salud. Cuanta obra pública uno pueda ver las líneas de energía de transmisión de la provincia de Tucumán. La creación de la Dirección de Energía de la provincia y todo el desarrollo del Este Provincial con energía fue obra de Celestino Gelsi. Y Celestino Gelsi no andaba preguntando a quién estaban afiliadas las personas cuando hacía obra para todos los tucumanos. Y creo que este es otro error de alguna gente que tiene un razonamiento sectario. Un partido político es una expresión de voluntades en pro de algo o para lograr cosas para la gente, no para pelearle a otra gente. ¿Y la mirada hacia el 19 de noviembre cuál es? Mi mirada hacia el 19 de noviembre es muy clara. Nunca, nunca en mi vida estaría con mi ley. Por varias razones. Primero porque es una alternativa que propone cosas descabelladas y luego se desdice. Segundo porque ataca dos o tres temas que son fundamentales a mi óptica, que es la del pensamiento radical. Esté en el partido en que esté, mi pensamiento sigue estando del lado de la educación pública, de la salud pública y de la seguridad y justicia como bienes, bienes y no bienes, sino como derechos irrenunciables que el Estado debe dar porque son los derechos que proporcionan igualdad de oportunidades. Igualdad que usted te digo porque es sencillo, o sea, un chico que tiene una escuela pública, a la cual no va ahí con un voucher, vea, mi ley, vea, un chico de una escuela en Ampimpa no va con un voucher, ni tiene un voucher para pagar, competir con otra escuela. Bueno, ese chico en esa escuela pública tiene un derecho que le está dando el Estado para que el día de mañana pueda llegar a una universidad pública. Y contra todo eso está el señor Milley. Lamentablemente con ese tipo de... Ni que hablar la venta de órgano, el mercado de órgano. A ver, esos ya son exabrutos, locura. Y después por una cuestión elemental, que voy a ir al fondo, a un tema que ustedes manejan seguramente muy bien. La nueva política, entre comillas, que está basada en esto. En el celular, sí. Redes, manejo de discurso en redes y no sé cómo llamarle, no es fake news, tiene un nombre que es, se crean realidades virtuales que no tienen nada que ver con las noticias reales. La posverdad. La posverdad. Hay partidos políticos que se han creado en el mundo y con la metodología de la posverdad, con el manejo de redes sociales fundamentalmente. Y con esta metodología que ustedes, los periodistas saben, o sea, ustedes dan una noticia, bueno, tienen sentado un señor acá y llaman por teléfono y confirman cada cosa que yo he dicho. La posverdad no confirma nada. Para nada, ¿no? Y sin embargo, crea tendencias. De acuerdo. Y sin embargo, crea razonamiento. Y sin embargo, la gente joven, ojo, gente joven, algunos muy instruidos a niveles universitarios, los confunden. Y que hablar lo que dijo, bueno, lo que decía Ana Arendt, ¿no? De la banalización del mal. Exacto. Esta es una cuestión elemental que en santo Tomás de Aquino está mucho mejor definida. El demonio es alguien que es tan pícaro que hace que nadie crea que existe. Claro. Lo que dijo de Alfonsín, además, yo creo, yo nunca lo vi en 40 años de democracia, digamos, buscar como enemigo al radicalismo de esta forma. De expresarse así de un presidente como fue Alfonsín, también es muy bajo. Ahí tengo otra teoría. En realidad, la Unión Cívica Radical, como partido, siempre hace una expresión de la socialdemocracia, entre comillas. Pero en realidad, mucho más profundo que esto, la Unión Cívica Radical es un partido liberal. Liberal, digo liberal, a la usanza del liberalismo europeo. Es un partido que cree en las libertades públicas, defiende las libertades públicas, que ha sido un defensor acérrimo de la división de poderes. Todas estas cosas que hoy día están siendo cuestionadas. Y están siendo cuestionadas en particular por este señor. Yo te doy un dato, un solo dato, sobre el tema de la posverdad. Ahora, el señor Milley con su vicepresidenta, señora Villarruel, dijeron públicamente que en el gobierno de la Unión Cívica Radical, doctor Alfonsín, se juzgó solamente a los militares. Bueno, hay dos decretos. Te pido, por favor, búsquenlos después. El 158, Alfonsín, en diciembre, llama al juzgamiento de las tres juntas militares. Y como era un problema, que está muy bien explicado en una película, no le vamos a hacer propaganda, está bien explicado. Como eran juzgamientos, delitos militares, fueron juzgados primero hasta que los mandos del ejército no tuvieron la posibilidad de juzgarlos por los tribunales militares y se los pasó a la justicia civil. Ese decreto se llama 158, diciembre del año 83. Bueno, el decreto 157, el anterior, el precedente de esto, mandó a enjuiciar por los delitos de asociación ilícita, secuestro extorsivo, apropiación de personas, homicidios, estragos, estragos dolosos a, doy nombre y apellido porque están en el decreto, Firmenich, Baca Narvaja, Perdía, Obregón Cano, y sigue la lista. Y todos sus cómplices, para Alfonsín proceder a juzgar a las juntas militares, primero procedió a iniciar la acción persecutoria del Estado contra las fuerzas de los guerrilleros y los subversivos. Y estuvieron presos hasta diciembre del 89 en que Menem los indultó. Estuvieron presos, el único que no estaba preso fue el que se fugó del país, estuvo en Cuba y volvió para formar el Movimiento Todos por la Patria, intentando el golpe de Estado que le intentaron dar en los últimos meses a Alfonsín, que es la toma de los cuarteles en la tablada. Exacto. Que eran los militantes del ERP, que formaron el Movimiento Todos por la Patria, Baño, Uncura y varios más, que estuvieron fugados porque no estuvieron dentro de la cárcel de caseros como lo tuvo Alfonsín, a Firmenich, Baca Narvaja, Perdía, Obregón Cano y compañía. Muy claro, muy claro, sus conceptos. Muchas gracias. Qué bueno verte, José. Muchas gracias. Un gusto verlos a ustedes y a disposición para lo que necesiten. Por supuesto, va a tener una Secretaría con mucho trabajo y muchas novedades para contarnos. Va a tener mucho trabajo y ahora tengo el cuádruple de trabajo porque tengo que crearla, porque no existía, porque ninguna de las direcciones que estoy proponiendo existe y porque estoy seleccionando el personal de todas las áreas del gobierno para traer gente capaz y responsable a trabajar en estos proyectos. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Tenemos esta recomendación.